Bueno mi gente, aquí estamos de nuevo, de regreso aquí en Somos Latino VIP Y hoy estamos aquí en la sección Papito, el más grande, el más duro de chiste aquí Papito, ¿Papito cómo es? Papito, la sensación del humor Exacto Dímelo Papito, ¿qué es lo que tú buscas Papito? Papito, tú sales para el cunuco y se te olvida el machete No, no, el machete está aquí, lo que pasa es que como estaba previsto venir otra Señores, buenas tardes para ustedes que nos ven en esta sesión de todos los sábados Buenas tardes para ustedes Quiero darle un gran saludo y gracias por todo a Mr.Ti y a Nelson Valerio Que ellos me invitaron a su programa el jueves pasado y fue un éxito El programa está muy bien, lo están conduciendo muy bien Tenían unos muchachos de acá Y a Madrigal ahí también Sí, sí, y tú sabes como siempre, uno con Mr.Ti es el estrés que uno lo bota No, claro, claro, claro Gracias a ustedes dos muchachos que lo están haciendo muy bien Nelson Valerio y para Mr.Ti, muchas gracias por la invitación que me hicieron el jueves pasado Bien ahí Papito, qué día más bonito Sí, también como ustedes hablaron de la presentación, el reconocimiento que nos hicieron en Marisco Centro Un saludo para, y gracias a Fran Girón que es el productor de ese programa O de ese cholo, si se puede llamarlo, miércoles, los miércoles espectacular con Fran Girón También quiero enviarle un saludo también a la manager, a la representante de la doncella De la doncella también, que sí, que estuvo por allá Y un saludo también en especial para mi prima Laura Fermín Un saludo para ti, muy hermosa Dímelo cuñado Cuñado Oye, vamos a mandar unos saluditos porque tenemos estos cargados de artista aquí Es decir, también mandarle un saludo a la gente de Toque de Queda A como es el chico malo Ya Mati la ven aquí, también para el Gato Internacional que no pudo venir esta tarde Un saludo para ellos y para Tony Montana, el invitado especial de Toque de Queda De la Junta de Nueva York Bueno, un saludo para Juana Francisca que ayer, el viernes, ayer estaba de cumpleaños Para Juana Francisca ya en República Dominicana, un saludo para ti También para Pilar Rodríguez, eso es en España Que es muy amiga de Isabel Cortizo, que también le manda un saludo Que seguro está viendo el programa Envía Epi, como dice Ah, ya en España Sí, en España, Galicia También un saludo para Joani Sánchez en el Sánchez de la Fe Para Yorkenia Céspedes, eso es en el kilómetro 28 de la Autopista Duarte También para Celina Diloné en Jarabacoa Emilia Rosa en Chile Emilia Rosa en Chile, un saludo para ti Yesenia El Mujerón del Bron, un saludo para ti Y por último, Lee Torre de Los Umameyes en la capital Un saludo para todos ellos Un saludo y también felicidades a mi hija Amelia Garza Que ayer tuvo su graduación de pre-K Sí, felicidades, felicidades Bueno, Mopito, dime Oye, tú sabes, este es un hombre que entra a una farmacia Y le pregunta que vende ¿Usted tiene pastillas para los nervios? Dice el hombre, sí, yo tengo Dice, pues tómese tres que esto es un asalto Sí, porque uno se pone nervioso, papito Oye, y cuando viene un viejo Y el doctor ya lo da por desahuciado, lo da Entonces le dice al viejo Viejo, usted está como una iglesia Vieja y abandonada Y dice, ¿qué quiere decir eso? Y dice, sin cura Oye Es la chica que me quedó Vieja y abandonada ¿Verdad? Sí, sin cura No hay cura en la iglesia No hay cura en la iglesia Ahora fue Ahora fue que ya Esto es la mamá de Pepito Que le dice a Pepito Pepito, mira, pórtate bien hoy Si va a salir Que cada vez que tú te portas más Me sale una cana Y dice, diablo, mami Tú eras tremenda antes Mira a mi abuela cómo está Oye Tú sabes quién le quiere yo mandar un saludo Que es un muchacho que canta muy bien Que viene para el programa de nosotros Él se llama El Dandri del Bronx Muchacho que canta merengue de calle Tremendo Ese muchacho Y también lo tenemos en la emisora El jueves en una entrevista Oye, esto es una mujer Es un hombre que le dice De 60 años tiene el hombre Le dice Le manda un papelito a la mujer Oye Hoy estoy en el hotel de al lado Con una Con una que me conseguí De 18 años Porque ya Yo sé que tú no haces No me puede hacer Lo que ella me puede hacer Bueno, pues la mujer Le mandó otro papelito Con el que él le envió Le mandó otro papelito Pues yo también estoy en el hotel Y te quiero decir Que 60 no entran en 18 Pero 18 sí entran en 54 Oye, papito está fuerte Oye, papito Papito, y para finalizar Tírate el último ahí ¿En qué se parecen los hombres A los floreros? ¿En qué se parecen los hombres? A los floreros de mesa A los floreros de mesa ¿En qué, papito? En qué parado Y qué sirven Ay, ay, ay Nos vamos a una pausa Saludos allá en Gurabo, Santiago A Chemi Betance Y a la Giza Betance Méndele Betance Está allá Que está en sintonía Bien, ay, ay A la Giza Betance